...de mes de Juan L. Ortiz, que en la ciudad de Paraná se están realizando muchísimas actividades re lindas en distintos puntos. Y nosotros tenemos el gusto y el placer de compartir con la gente la visita de un gran músico, compositor, que te decía recién Rolo, ha sido premiado en diferentes instancias y ahora está aquí en Buenas Noches. Va a estar tocando mañana aquí en la ciudad de Paraná, todo relacionado a la obra, a la poesía de un gran poeta entrerriano de Juan L. Y ahora hablamos y lo presentamos ya, Rolito, a Chango Pirola. Un fuerte aplauso para él, bienvenido. Buenas, ¿cómo están chicos? Muy bienvenido. Una alegría de estar acá por primera vez en el estudio de Canal 11. La primera vez. Creo que estuve en el viejo estudio de calle Villa Guay, estábamos recordando. Pasa que tuviste mucho tiempo afuera, me parece. Claro, yo estuve en Córdoba desde el año 2002. Hace bastante que estuve en Córdoba. Acercate bien el mic. Ahí, bueno, ahí. Muy bien. Bueno, mañana va a culminar esta fecha tan linda que estamos celebrando, que estamos homenajeando. Un gran poeta, Chango, es un gusto que estés. Contanos de qué se va a tratar esta Juan Eliada que se va a realizar mañana en la vieja usina. Bueno, muy bien. Sí, bueno, mañana cierra en parte lo que es la semana de Paraná celebra a Juan El Ortiz. Empieza, digamos, a las 4 de la tarde, bueno, con muestras de libros, bueno, y va a haber mucha música. Y se cierra toda la jornada musical con mis Juan Elianas, o las de Juan El, porque en realidad, digamos, son una serie de canciones a la cual, digamos, yo le he puesto música a la poesía de Juan El Ortiz. Qué lindo. Y yo le he llamado Juan Elianas, esa serie de canciones. Bueno, que también he invitado a músicos amigos acá de Paraná, con quienes, bueno, hice música mucho tiempo. Por ejemplo, ¿quién va a estar? Daniel Rochi, el Pulga Giles, el Colores Calvi y Fabián Pereira. Y va a estar María Silva, pero tiene un problema de salud, con unas operaciones que ya está bien. Le mandamos un beso. Claro, sí, María, la legendaria cantora de acá. Una pronta recuperación. Sí, y de acá le mandamos un saludo. O sea, este sería el cierre de la semana dedicada a Juan El. Exactamente, de lo musical y lo artístico, porque el domingo, en la Costanera Alta, a donde vivió Juan El, muy cerquita ahí, se va a poner un busto, se va a instaurar el paseo del poeta Juan El Ortiz. Sí, sí. Bueno, esto, digamos que es todo un colectivo de artistas, poetas, que se juntaron, había como una necesidad ahí de poder homenajear a Juan El en toda esta semana. Y bueno, yo vine con esta propuesta cuando estuve, digamos, lo que era una CEN 33, en Barrio Incorrect, estuvo tocándose poquito en el verano, y le digo a Marcelo, me gustaría venir para septiembre con mis juanelianas. Y él me dice, Chango, Juan El es para una semana, dejame a ver qué puedo organizar. Y empezó a convocar y se armó una semana con un colectivo de gente, de casi 140 personas participando en las distintas actividades. Y hay mucha gente que es de Paraná mismo, y que no sabe que Juan El estuvo sus últimos días acá, que también vivió y colaboró en el diario de la ciudad de Paraná. Totalmente, sí. ¿Cómo surge la idea de ponerle música, es un desafío, a sus poesías? Sí, mirá, yo lo descubro muy joven, digamos, con 15, 16 años, que me atraviesa también, digamos, un momento personal mío, de lo que es la vocación, viendo por dónde andar, ¿no? Bueno, yo estaba haciendo música desde allá, pero bueno, desde qué perspectiva. Y cuando descubro la poesía de Juan El, ahí me, digamos, que me hizo conectar, digamos, con lo venterriano de otra manera, ¿no? De lo artístico poder descubrir, bueno, digamos, que la música anterriana o la poética anterriana tenía como otra mirada en Juan El. Y bueno, eso fue lo que me conquistó. Y después, de cómo componer a Juan El, porque es verdad, es bastante complicado, porque él no escribe con una métrica muy acabada, ¿no? Porque es bastante irregular en su... Y yo siempre digo esto cuando me entrevistan, que la cuestión es meterse en la musicalidad propia que tiene su poesía. Había una musicalidad que hay que descubrirla, uno como músico, y desde ahí componer. Y lo que me ha pasado generalmente con él es que cuando tomo una poesía, naturalmente, mientras la voy leyendo, me va saliendo una melodía. Y algo muy extraño lo que por ahí... Y bueno, y siempre con un carácter, digamos, fluvial. Yo digo que compongo con un aire fluvial, porque por ahí me cuesta componer de los ritmos tradicionales, como el chamarrito, el chamamé. Y lo que es Juan El me impide ahí un poco más amplio desde la composición, ¿no? Qué lindo. Digamos, como una atmósfera sonora que esté el agua ahí dando vuelta. Entonces, eso es Juan Elé. Meterse en esa atmósfera que él propone, en la musicalidad propia de su poética. Y bueno, y van saliendo melodías y bueno... A ver qué salió. ¿Podemos ver qué salió? ¿Podemos ver qué salió? Vamos, queremos escuchar, por supuesto. Estamos para eso. Y esta es una de las poesías más emblemáticas, que bueno, digamos que seguramente la gente por ahí la debe tener como una memoria colectiva, que es Fui al río, donde él se plantea la cuestión de la identidad que se pone frente al río, no se descubre, hasta que se deja atravesar por esa memoria que es el río y termina siendo él todo un río y termina diciendo Me atravesaba un río. Me atravesaba un río. Me atravesaba un río. Fui al río con mi música. Qué placer, ¿eh? Fui al río y lo sentía cerca de mí, enfrente de mí. Las ramas tenían voces que no llegaban hasta mí. La corriente decía cosas que no entendía. Me angustiaba casi, quería comprenderlo. Sentí que decía el cielo vago y pálido en él. Con sus primeras sílabas alargaba, pero no podía. Regresaba. Era yo el que regresaba en la angustia vaga de sentirme solo entre las cosas últimas y secretas. De pronto sentí el río en mí. Corría en mí con sus trémulas canciones, con sus hondos, reflejos estrellados. Corría el río en mí con sus ramajes. Era yo un río en el anochecer. Y suspiraban en mí los árboles y el sendero y las hierbas se apagaban en mí. Me atravesaba un río. Me atravesaba un río en mí. De pronto sentí el río en mí. Corría el río en mí. Me atravesaba un río. Me atravesaba un río. Me atravesaba un río. Por fin. ¡Muy lindo! ¡Muy lindo! ¡Muy lindo! Un adelanto de lo que va a ser la presentación mañana. Muchas gracias. La verdad que es un placer y nunca pensé que iba a ser tan hermosa una poesía con la música. ¿Qué estilo sería? Bueno...